Bueno, es una buena pregunta. Si responde a la bote pronto, ¿cuál sería...? Bueno, tendría que tener un título... algo así como... podría ser... yo creo que parafraseando a Rosmadoiro, el era visto, ¿no? Era imposible que el 50 aniversario del club transcurriera con normalidad, ¿no? Parece que la historia del obradoiro siempre tiene que tener algo ahí, ¿no? Y un poco podría ser esto ahora en tono cómico, ¿no? Pero sí, es cierto que fue un año con muchas dificultades, pero que ahora, lógicamente, porque es la tendencia también de la mente, te quedas solo con lo positivo, ¿no? Una vez que, bueno, pues desde el punto de vista de la salud, que es lo más importante, pues hemos salido bien. Lo deportivo ha sido muy complejo, muy duro, pero también es cierto que yo creo que nos ha sido un año para aprender muchísimo nosotros como... no solo como entrenadores, sino como personas. Sí, tuvimos malas rachas, lógicamente, tuvimos malas rachas con cuatro y cinco y seis derrotas consecutivas, pero yo estoy muy orgulloso desde el punto de vista de los entrenadores porque hemos sido capaces, teníamos un nivel, nos fuimos para casa un mes, nos llevó tiempo, pero fuimos capaces de volver a recuperar ese nivel en lo ofensivo e incluso mejorar en lo defensivo, no en el último tramo de liga. Competimos en todos los sitios, competimos en Barcelona, haciendo un gran partido, en todos los sitios a los que competimos en Burgos. Es decir, fuimos capaces de recuperar el nivel que teníamos justo antes de ser confinados. Inevitablemente, nosotros nos hacíamos esa pregunta también, ¿no? Ganamos contra Bilbao, que también creo que somos el único equipo que a la vuelta del confinamiento ganó un partido. Fuimos a Zaragoza y jugamos, la verdad que bastante bien y menos en el último cuarto, que ya no metimos y ellos pegan ahí un estirón, también con alguna, recuerdo alguna acción de fortuna, una canasta de tres puntos casi de gancho, bueno. Pero competimos, jugamos bien en Zaragoza contra un equipo que era súper anotador. Y luego ya fuimos a Andorra a los dos días y ahí, bueno, podríamos haber estado tirando siete días, que todos los balones pegaban en la parte delantera del aros, ya notabas que el equipo iba fundido, ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, ¿cuándo seremos capaces de recuperar nuestro mejor estado? Porque, lógicamente, la mejora de la forma tiene que ser a través del entrenamiento. Pero eran entrenamientos que había que hacer, pero eran entrenamientos de 40 a 45 minutos, porque también si forzabas los... Había jugadores que al principio, digamos, caminar era casi un milagro, ¿no? Ya no te digo correr o saltar, porque muchos salieron muy tocados, Cassius, Kohen, Virutis, salieron muy tocados del... Chris Serapovich, muy tocados de la COVID. Y no sabías, bueno, pero poco a poco fuimos mejorando, pero, claro, nos llevó un mes y pico volver a un estado de forma de qué esperas de un equipo de élite, ¿no?, de máxima competición. Pues, hombre, claro, nunca lo sabes, ¿no?, pero es entrar en el terreno de la especulación, ¿no? No sé que hubiera pasado, si hubiéramos estado todos sanos y bien desde el principio, no sé que hubiera pasado. Pero, pero sí que era un equipo, bueno, pues un equipo diferente, teníamos jugadores diferentes a otros años, y yo creo que también como entrenador y supimos adaptarnos a las nuevas realidades que teníamos, y el equipo, desde el punto de vista ofensivo, en puntos por posesión, siempre ha estado en la parte noble de la liga, ¿no?, el equipo tenía talento ahí. Y defensivamente, yo creo que estuvimos muy mal ahí en la vuelta tras el confinamiento, pero luego fuimos capaces de mejorarlo, ¿no?, pero sí que siempre os lo dije, era un equipo muy chulo de entrenar, porque implica entrenar al equipo de mi ciudad, de mi corazón, entrenar a la liga endesa, una de las mejores ligas del mundo. Bueno, me voy a dedicar a hacer aquello que más me gusta, porque tengo muchas ganas de volver a ver el pabellón como siempre. Yo creo que este año va a ser especial en eso, no es un seguimos, venga, una temporada más. Yo creo que es un punto y aparte. y volver a pensar en... Tengo la ilusión del primer día, de volver a ver a la gente, volver al pabellón lleno, los ruidos, y eso son, bueno, y muchos más motivos, claro, que podría seguir desgranando, pero esos son los fundamentales. Claro, sí, sí, siempre os digo lo mismo, es que, cuando vas a entrar en un equipo grande, es que yo entro en un equipo grande, entro en una liga endesa, en la primera división del baloncesto español, que es, pues, la segunda, tercera mejor liga del mundo. Liga, la NBA, y una organización fantástica, yo no tengo esa percepción, hay más, siempre digo lo mismo, hay más ministros que entrenadores de baloncesto, de liga endesa, y yo soy uno de ellos, por lo tanto, las prioridades para, yo tengo mucha ambición por seguir haciendo historia aquí, y que las cosas sigan yendo aquí, yo creo que estamos viviendo los años dorados de este club, o por lo menos hasta ahora, ojalá vengan en el futuro muchísimo mejores, ojalá, y yo los pueda disfrutar también, en el banquillo, en la grada, me da igual, pero hay cosas en la vida que son muy importantes, para mí, y yo ya llevo unos cuantos años de vida vivido, ya me van quedando menos de los que viví, entonces, bueno, pues formar parte de la historia del equipo en tu ciudad y demás, eso también es una ambición, lógicamente, yo con Víctor y Gonzalo, que son más que compañeros de trabajo, pues también ellos saben perfectamente lo que yo opino, de ellos también lo sabe el club, y decía, ojalá los deseos y anhelos de unos y otros coincidan, pero, todas las relaciones son dos partes, no es que quiera una, tienen que querer las dos y, lógicamente, pues algún día, pues Víctor y Gonzalo mejor deciden que, bueno, pues a mí me gustaría ser primer entrenador, o no aguantarte a ti más, que ya me tienes aburrido y cambiar, o tomarme un break porque quiero mejorar esto de mi vida o lo que sea, nuestras vidas también van cambiando a lo largo de estos años, nos ha pasado a todos, mis hijos han crecido, Víctor y Gonzalo se han casado y han sido padres en estos 11 años, y eso cambia totalmente tu vida, y luego, lógicamente, cada persona tiene sus ambiciones, Víctor y Gonzalo saben lo que yo quiero respecto a ellos, también lo sabe el club, pero, lógicamente, Víctor y Gonzalo, ellos están en su súper legítimo derecho de tomar las decisiones que estiven oportunas, claro.